Música Buenos días, bueno, hoy desde el Teatro Municipal nuestro Jueves Cultural con la Orquesta Sinfónica del Congreso en compañía de nuestro gran maestro Diego Sánchez Jace, hoy escenario diferente porque es la última práctica, ¿verdad? El ensayo general Bueno, empezamos con Tcharkovsky Algo del repertorio que vamos a tocar esta noche en nuestro concierto variaciones rococó para violonchelo y orquesta de Piotr Ilich Tchaikovsky Vamos a tocar una variación Uno de los monstruos Sí, de los grandes Uno de los grandes Sinfonistas rusos Bueno, maestro ya dejo a tu cargo Aquí está nuestro solista Francisco Álvarez Aplausos 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 ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno, maestro, vos tenés, ya, o sea, yo te invitaron a Europa, Estados Unidos, recorrer el mundo. ¿Cuándo tenés otro? ¿Y esta noche tenemos un concierto? ¿Tenemos un concierto acá? Sí, así es. En octubre tenés una nueva gira. ¿Tenés una nueva gira? ¿Por dónde? En América Latina América. Bueno, pero quiero invitarle a alguien que, para mi punto, desde mi punto, este es un ejemplo. Nuestro solista, al que escucharon recién, Francisco Álvarez. Vení, Francisco, por favor. Yo quiero que la gente conozca también tu historia. ¿Cómo es? Porque para mí es muy significativo esto. Vos sos el solista, sos la estrella prácticamente en este momento. Pero, ¿de dónde venís? Es bueno que la gente sepa, Francisco. Bueno, yo vengo del Chaco prácticamente, mi familia. Y nada, yo toco chelo desde que tengo 12 años prácticamente. Empecé en un hogar que se llamaba Don Bosco Rogá. Sí. Y... Pero antes inclusive trabajaste por la calle, hiciste grande después. Sí, y fui uno de los niños olvidados por el Estado en aquella época. Entonces, tuve que sobresalir. Y gracias a Don Bosco y muchísima gente... ¿Don Bosco Rogá? Sí, realmente. Lastimosamente ese hogar ya no tiene fondos, así que cerró. Pero la verdad que yo no estaría aquí si no fuese por eso. O sea, Don Bosco Rogá fue determinante para que vos estuvieras hoy donde estás. Claro, así mismo. Hay muchos otros chicos que algunos están en la policía. Claro, yo sé que no todos llegan a subir, a subir, porque es muy difícil tocar un instrumento. Es un deporte olímpico realmente. Y apoyo también falta. Entonces, yo estoy súper agradecido por el maestro que me da la oportunidad. Y nada, me gustaría poder crecer mucho más. Y nada, espero que también se pueda hacer. Espectacular, Francisco. Yo creo que merece un aplauso el compañero. Lo que la música puede lograr. De San Bosco Rogá, hoy él es nuestro, en este caso, el solista, ¿verdad? Solista, estrella de la noche. Vas a la estrella de la noche. Bueno, maestro, después me decías que van a interpretar una de Remberto Jiménez. Es un poema orquestal de Remberto Jiménez que se llama Cagadur y Blancuá. Cagadur, la fragancia, el olor del bosque. Exactamente. Ah, el maestro Graciani. Ah, el maestro Graciani. Vení acá, maestro. Bueno, ya te dejamos la batuta ahora, maestro. Bueno, ya te dejamos la batuta ahora, maestro. No, ya te dejamos la batuta. No, ya te dejamos la batuta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto para las redes sociales impresionante. Gracias por ver el video. Y TV Senado está en directo. ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Axel. Hace la invitación para... ¿Verdad? Como solista. Y bueno, vamos a la... la última canción. en este caso... en este caso... en este caso... ¿Verdad? 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo maestro! ¡Espectacular! Bueno, esta noche A las 8 A las 20 horas Acceso gratuito Si quieren escuchar música De primerísimo nivel La orquesta Sinfónica del Congreso ¿Carretadudio está incluido para esta noche? Carretadudio no, hoy no Hoy no, para la próxima Esta noche es Betoven y Chaykowski Exactamente, la heroica de Betoven Y las variaciones Rococó de Chaykowski Dos grandes, dos grandes Motros de la Así es Bueno Los saludos que reciben De todo el país Incluso del exterior Cada día suena mejor La orquesta sinfónica Así es que, como todos los jueves A las 10 de la mañana aquí Hoy cambiamos de De Baticueva Hoy no nos quedamos En el Cabildo Hoy vinimos al Teatro Municipal Para el último ensayo Y bueno Que tengan un Feliz Una feliz jornada Resto de jornada Y a las 20 horas Aquí en el Teatro Municipal Les esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!